Rafa Nadal, número 2 del mundo, calificó este viernes de complicado el grupo B de las finales de la Copa Davis que enfrentará a Croacia, vigente campeón, Rusia y España en la Caja Mágica de Madrid entre el 18 y el 24 de noviembre. El grupo con Croacia y Rusia es complicado, aseguró Nadal, pero mostró su confianza en que a España le vaya bien, en declaraciones a iV3 Televisión. El Mallorquin destacó la calidad de varios tenistas que se enfrentarán a España, entre ellos, los rusos Karen Kachanouk y Andrey Runglaouk, y los croatas Marin Cilic y Burna Chovic. Son muy buenos jugadores, resumió. Moya, la misma opinión su entrenador, Carlos Moya, dijo que el grupo es el peor que le podía tocar a España. No hay rival fácil en la Copa Davis, sobre todo Rusia, que es el más duro que nos podía tocar. No podemos estar contentos, pero ellos, croatas y rusos, tampoco ya veremos lo que pasa, manifestó el ex número uno del mundo. Nadal reanudó los entrenamientos tras una semana de descanso en las pistas de su academia en Manacor y aseguró que tiene tiempo suficiente para preparar su participación en los torneos de Acapulco y los Masters 1. 0-0-0 de Indian Wells y Miami. Es una gira que me agrada y que históricamente se me ha dado bien. No, 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 no. Voy con la ilusión de competir, afirmó Nadal. Nadal, ya no, 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 no. Traeba. zebord. Cada gobierno está listo. Cuatro. Con el Señor. 6. El señor. Suena. 4.